Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Bienvenido, bienvenida a Una Mejor Manera de Vivir. Hoy hablaremos de algo muy importante porque Dios, Él puede calmar tu tempestad. Marcos 4, 39 Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. De exhausto, Jesús se durmió sobre la popa del barco. Pero de pronto el viento comenzó a soplar por el mar de Galilea, golpeando las olas con furia. El cielo se oscureció, iluminado por relámpagos y el rugir de los truenos. El barco se bamboleaba como un corcho sobre las olas. Y los discípulos de Jesús, hombres fuertes de Galilea, hombres de mar, acostumbrados a pilotear sus barcos a través de las tormentas, nunca habían enfrentado una tormenta como esta. Aunque eran veteranos del mar, los discípulos se sintieron como niños pequeños. Pensaron, no hay forma de salir de esto ni de dar vuelta. Temblando de frío con sus músculos tensos, tratando de remar en contra de la tormenta, veían que cada vez eran llevados más y más mar adentro. Los discípulos estaban seguros de que iban a morir. Entonces, reenfocaron su atención. Dejaron de mirar la tormenta y lo vieron a él, porque no había nadie en el barco que los pudiera ayudar. ¿No le importaba a Jesús su situación? Sus almas clamaron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿De que no hay nada seguro a nuestro alrededor? ¿De que no hay nadie en que podamos tener confianza? Amados, cuando toda nuestra inteligencia humana y toda nuestra fuerza humana nos han fallado, preguntamos, ¿no tienes cuidado? Marcos 4.39 dice, Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? El poder de la palabra de Dios. Ese mismo poder está en su palabra escrita. La única razón para tener miedo en una tormenta es si tú estás conduciendo tu propio barco, si estás enfocado en esa tormenta. Porque cuanto más mira las olas y las nubes negras y escuche los truenos y vea los relámpagos, más temor tendrá tu corazón. Elena de Juárez, esta gran profetisa de Dios, Jesús escribió, la fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Si hay un tiempo en el cual debemos reajustar nuestras prioridades, es ahora. Si hay un momento en el cual debiéramos reenfocar nuestra visión para saber que nuestros corazones son uno con Dios y saber que Jesús está a bordo de nuestra embarcación, es ahora. Dios te bendiga y te guarde. Y en el viaje de la vida, o en el mar de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia, tu brújula, tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias!